Una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos. Como cada martes, nos acompaña en este espacio el abogado Carlos Ramón Campos. Aquí saludo con gusto y escuchamos atentos. Muchas gracias. Adelante, abogado. Gracias, Ángel. Bueno, buenos días a todos ustedes en sus vehículos, casas, hogares, centros de trabajo. Vamos a entrar en materia. Dijimos un debate antes de entrar al programa para saber de qué podíamos platicar. Hay temas en el tintero. Yo decía, pues vamos a hablar ahorita sobre temas jurídicos, no temas constitucionales, la famosa prisión preventiva oficiosa, que es un tema que traigo pendiente con ustedes y que vamos a platicar. Y bueno, el otro tema, pues obviamente que no hemos platicado, pero me parece que es un tema de boga por los últimos movimientos que han habido en la política local. ¿Qué va a pasar con la política tabasqueña? ¿Quién va? ¿Quién no va? ¿Cómo se están organizando los grupos políticos? ¿De qué manera se están articulando, comunicando? ¿Cuáles son las propuestas que están comentando a la ciudadanía? Y creo que ganó el segundo. La segunda idea ganó completamente. Es la pregunta clave central. ¿Qué va a pasar con Tabasco? Por ahí escuchaba a algún otro comentarista, muy buen amigo. Bueno, no daré su nombre porque no pedí permiso para darlo. Y él preguntaba claramente, ¿qué va a pasar en Morena? Pues sí, no quiero decir afortunado o desafortunadamente, pero sí comentar que como todo el centro de poder político y social está en este frente político, pues la pregunta pues sí es pertinente para poder relacionarla con qué va a pasar con Tabasco. Porque, bueno, lo que pasó, deje de pasar hoy en día, en este caso Morena, pues va a afectar o no va a afectar en este caso al destino, a los designios del Estado de Tabasco. Sin embargo, quiero aquí desde la parte ciudadana sí plantear unos puntos que a mí me preocupan como ciudadano, un ciudadano productivo, como muchos y muchas de ustedes están buscándole día a día el pan de cada día para llevar a sus hogares, que alcance la quincena, que alcance el mes, que alcancen los proyectos, inclusive porque no también tienen derecho a que alcancen para esas vacaciones, que sus familias también tienen derecho a disfrutar. Pero la realidad es otra, compañeras y compañeros. La verdad que me ha tocado platicar con muchos familiares por parte de mi trabajo como abogado, también como consultor, como asesor, y la verdad que la realidad de las familias tabasqueñas no es una realidad tan vaya tan feliz, 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 dirán por ahí, ¿no? Aquí ustedes seguramente me están escuchando y saben lo que cuesta, vaya el litro de leche, el kilo de tortilla, vaya en este caso la reja de huevos, en fin, la colegiatura de la escuela, en este caso ahora sí que hay padres, madres de familia que están ahorita cambiando a sus hijos porque no les alcanza para el mes, para la quincena, tienen que hacer ajustes, estirar lo más que se pueda el capital, pero por otro lado también las y los jóvenes. Está bien, puedo entender que hasta cierto punto se les dé una beca, pero si no se emancipa la juventud para que tenga un trabajo digno, un salario digno para poder desarrollarse, pues entonces ¿a qué estamos vendiendo y a quién le estamos vendiendo? La idea y el proyecto de la cuarta transformación. Yo creo, y aquí tomo palabras inclusive del mismo, lo comentó aquí claramente uno de los líderes, en este caso de la oposición dentro de Morena, bueno, pues la cuarta transformación, pues no se vio en el estado de Tabasco, no se vio el desarrollo, no se vio, vaya estos cauces que dirá uno, por aquí es la senda para que Tabasco pueda transitar a un paso difícil hacia la modernidad, o la posmodernidad, como le llama hoy en día la sociología posmoderna, vaya la redundancia, pero bueno, el punto aquí es que, ¿dónde está el desarrollo del estado? ¿Ustedes creen que con dos o tres distribuidores viales Tabasco ya se urbanizó? Que no lo han terminado, por cierto. Y que por cierto no lo han terminado. A ver, Jesucristo Santo, Señor Padre, vaya, libertad de credo, artículo 24 constitucional, por favor. ¿Qué está pasando con Tabasco? ¿Qué está pasando con los gobiernos? Si Morena se sostiene, no es por un buen gobierno que se tuvo aquí en el estado. Se está sosteniendo porque el presidente aún es presidente, y porque dentro de Morena hay una fracción opositora que está haciendo mejor oposición que la oposición fuera de Morena. Y porque sí, la bandera de Morena aún vende, aún vende la bandera de Morena, pero la esperanza se cansa con desesperación. Lo que les acabo de platicar de la economía familiar, en este caso también de la economía empresarial, sin empresa no hay empleo, hay que entenderlo, sin empresa no hay empleo. No puede ser posible que el gobierno tenga que emplear a todos, a todas y a todos, y que permanentemente estemos buscando participar en campañas políticas o se busque una participación en campañas para que tengan la oportunidad los siguientes tres o seis años. Porque lo que se vivió en este sexenio fue, con el paso del tiempo, fue la cerrazón de la clase burocrática, la clase política burocrática, que se crean merecedores de esos puestos y se olvidaron de la gente que trabajó con ellos en campaña y naturalmente dejaron de dar los resultados, los resultados que la gente en Tabasco empezó a demandar, a reclamar. Obviamente, cinco años después, al no ver políticas públicas claras y contundentes, eso sí, eso sí, estos gobiernos tuvieron un 10 en algo, en eventitis, eventos para todo, con resultados para nada. Y eso sí hay que señalarlo, decírselo a la gente, porque la gente lo sabe más que uno también. Veamos cómo está, o sea, puedo entender la pandemia, eso es una variable fundamental, pero no se puede justificar, no se puede justificar que se tuvieron seis meses antes de entrar al gobierno, si no es que un poco más, para efectos de construir un buen plan general de gobierno. Y obviamente modificar en pandemia el que tuvieron, porque lo he comentado en otros programas también, Naciones Unidas criticó y hizo señalamientos serios al plan de gobierno del gobierno del Estado. ¿Y saben por qué? Porque no tenía indicadores para medir los resultados del gobierno. Un plan sin indicadores, sin mediciones, pues no se puede mejorar. ¿En qué estás trabajando y para qué estás trabajando? Ante la inercia, pues sin rumbo, pues bueno, terminará perdido el barco. Entonces, palabras más, palabras menos, compañeras y compañeros. Ganó, ganó el tema de la política en Tabasco. Yo quiero hacer una invitación a, en este caso, a los futuros, futuras actores políticos que están aspirando a los cargos de elección popular, que rodéense de gente que les ayude, rodéense de gente que abone a un proyecto, que también sepan trabajar en el escritorio, porque también el trabajo de gabinete es importante para pasar al territorio. No todo es bulla, grilla, feria, fiesta, porque el gobierno, el gobierno, las decisiones que se toman o se dejen de tomar, así como pueden beneficiar a todos, pueden afectar a todos también. Entonces, yo creo que es tiempo, es momento, si bien es cierto, puedo entenderlo, de recorrer el Estado, bienvenido sea el recorrer el Estado, también empezar, y aquí tomo, retomo, a don Enrique González Pedrero, vaya, cuando en su campaña política, este, técnicamente, escribió un artículo muy interesante a propósito de la democracia en Tabasco y te platica cómo construyó su plan general de gobierno. Desde que inició su campaña política en el 81, abril, marzo del 81, empezó a recorrer el Estado con la idea de la construcción de un plan general de gobierno. Hoy en día podemos decir, y eso es a título personal, creo, creo, que el último gran gobernador que tuvo Tabasco se llamó don Enrique González Pedrero. ¿Y por qué? Vaya, solamente hay que ver el antes y el después. No hay mejor comparativo que el antes y el después. Compañeras y compañeros, les invito a que hagan ese comparativo de un antes y un después y veamos dónde estábamos. Pero ahorita veamos dónde estamos. Para de esta manera tener un juicio crítico, ciudadano, responsable, no sólo con nosotros, sino con nuestras familias y también nuestros seres queridos. Palabras más, palabras menos. Esto es nuestro comentario de la semana. Mucho que hacer por hacer en este caso en nuestro gran querido Estado de Tabasco y me parece que hay mucho que replantear la agenda del desarrollo que no ha sido replanteada en los últimos 30 años. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Campos y bueno, les deseo una gran, gran semana. Muchas gracias. Gracias, abogado. En el plano local pues siguen álgidos de manera anticipada los movimientos políticos desde lo que se venía viviendo a nivel nacional y todavía se sigue viviendo, pero todavía el trecho está bastante amplio, ¿no? Este, muy anticipado y creo que ya nos metimos en el asunto de esta sucesión y muy bueno el análisis que hace sobre todo en eso de si realmente estamos bien. Pues que realmente, perdón, no voy, perdón, ahora sí que el paréntesis es que Tabasco no está bien. Sería mentirle a la ciudadanía. Pregúntenle a la gente de la calle, los jóvenes, su empleo, las oportunidades. Quien venga y me presuma que el PIB está muy por arriba, yo no miría por el PIB nada más, miría por el índice per cápita. ¿Cuánto está ganando el tabasqueño y la tabasqueña al año? Per cápita, por persona. Y en eso no nos hemos recuperado desde hace no solamente ese sexenio, sino mucho más atrás. Entonces, hay muchos temas que tocar y lo vamos a ir tocando, Ángel. De menos a más, pero vamos a ir profundizando. Gracias, abogado. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. El abogado Carlos Ramón Campos Chávez, comentarista en Poder Informativo. Nosotros vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.